Déjeme mostrarle antes de ir con el maestro Pepe Revelles, 50 años en el periodismo del maestro Pepe Revelles, que ya tiene un nuevo libro, ya se lo había mencionado, pero déjeme mostrarle y grábeme don David, como la doctora Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum retoma a la guía política de los panistas hoy en un evento de campaña, me refiero a Vicente Fox Quesada, el expresidente panista de México, porque Vicente Fox sigue siendo rescatado por los panistas, pero es impresentable. Esto fue lo que dijo en campaña la doctora Claudia Sheinbaum sobre Vicente Fox. No podemos olvidar que hubo un presidente en nuestro país, que justo es el mismo presidente que está diciendo que los programas sociales son para flojos, que no debe haber apoyo a las personas, que quien lo recibe es porque no trabaja. No podemos olvidar que esa misma persona, cuando fue presidente, nos llamó lavadoras de dos patas, que esos mismos partidos hablaron del viejerío, que en realidad no defienden las causas de las mujeres y tampoco defienden las causas del pueblo de México. En cambio, las mujeres transformadoras somos la fuerza, el impulso de la transformación en nuestro país, que inició en dos mil dieciocho con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ve, se ve Claudia Sheinbaum presidenciable, sé que me van a caer encima, pero después del debate veo a la que considero que el 2 de junio va a ser elegida como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que le pone una tunda a Vicente Fox. Y por eso yo decía en su momento, en el análisis que hacía del debate, que ese era el jaque mate de Claudia Sheinbaum ante sus rivales, ante Jorge Alvarez Máñez, de Movimiento Ciudadano, y Xochitl Galvez, candidata del PRI-ANRED. Nosotros en la transformación tenemos un presidente honesto. Nada más le faltó a Claudia Sheinbaum decir, es un honor estar con Obrador. Algo que no pueden presumir en la oposición. O que nos diga Xochitl Galvez si le aplaude, le reconoce, le respeta a Vicente Fox la sarta de pendejadas que ha dicho una y otra vez, como el referirse a las mujeres como lavadoras de dos patas. ¿Dónde está el panismo, el priismo, el perredismo que se dicen feministas? Y le siguen aplaudiendo a Vicente Fox, pero qué bueno que la doctora Claudia Sheinbaum pone las cosas así, con contundencia y en claro.